So, so, saco Ay mamá, ese es mi pelado L.A. G Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran todas de hielo Me digo que las flores se marchitan de tristeza Las heridas se han crecido en la potencia Me digo que las flores se marchitan de tristeza Las heridas se han crecido en la potencia Arriba, como arriba, como arriba, como arriba, como arriba, como arriba Como que, como que, como que Primero me di que me habían obligado a cazar de Puerto Peniel Su madre y su madre querían vivir solo de apariencia Pero que por su gusto es triste Al que no te vaya a quejar Yo nací de buena Cogelo, agárralo, tíralo Mueva con él Cogelo, agárralo Como dice el coro, como dice el coro Cogelo, buscó a alguien Y el corazón sangrado Y los llamados brincando en la vuelta Brincando, 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 brincando Pero no mahúl Pero pero bien Ay pero bien Pero el tiempo suyo es triste Al chino se vaya a quejar Y le sigue buena Oye como dice el coro Cogelo, como dice el coro Busco a alguien que me quiera Perecía la dama en su pena Ay, oye, busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Perecía la dama en su pena ¿Dónde están los chaspedudos de corazón? ¿De corazón? ¿Cómo así? ¿De corazón? ¡Arriba! 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 Dedico a la dama que yo la busca De mis sueños que la consolara Mientras tus ojos lloraban Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara De mis sueños que la consolara Mientras tus ojos lloraban Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Me decía la dama en su pena Junto a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Y esta canción que viene a continuación Es solo para el champetú De corazón Si la conoce cántelo Si no escúchela Pa' que me quiera Si yo nunca dormí ¡Túro! 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 Oye El champetudo es aquel que es conocedor de su cultura O sea que si tu estas cantando esta canción a todo pulmón Déjame decirte que tu calificas para un champetudo profesional El aplauso para ustedes mismos que son champetudo mi gente Oye, ahora vamos a repetirla Eso no se va a sentir tanto ahora Pero tu te imaginas que nosotros vayamos caminando así Por Nueva York Tú te imaginas eso En Miami, en España, en Ecuador, en Perú Oye, les voy a prometer Este género va a ser internacional en el nombre de Dios Y se acordarán de mis palabras Que lo dije hoy aquí, ok Ustedes nos están ayudando a que esto sea grande Y día a día tenemos que luchar por nuestro hermoso género, ok Vamos a hacer algo Vamos a cantarlo pero más duro que ahora Vamos a hacerlo Un, dos, tres Pa' que mentir si yo nunca te olvidé ¡Tú no! ¡No se escucha! 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 ¡Ay, me domina, me domina, compadre ¡Ay, me domina, me domina esa mujer! ¡Ay, me domina, me domina, compadre Calamar, todo el mundo brincando a la puerta de tres, un, dos, tres, todo el mundo brincando, 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 me cansé de robarle, me cansé de decir, me tiran. Vea, usted va a acoger a su pareja. Mi hermano, eso me gustó. No veo. María. Hola. Yo. Tú te imaginas yo teniéndola. María Ángel, señorita Córdoba. Ok, qué linda, mi amor lindo, qué lindo. Tú te imaginas yo aquí, 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 aquí. Aquí. ¡Ey! Está bueno, pero se ve mejor cuando tú la cojas y comienzas a bailarle la camita así. Rico. Yo necesito a todo el mundo brincando. Te crees la última Coca-Cola. Es que no brinques porque no amas también. Llévate el empinamiento. Mis apellidos también son de aquí. Que te puede llevar el viento. Todo el mundo brincando. Un, dos, tres, todo. Brincando, 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 brincando. ¡Vamos allá! Desde que, desde que, desde que, desde que, desde que, se pega, se pega. Compa lleva el tallo, compa a la playa. La lleva la pita y tú. Ponte caballito. Tírame Paola, mami déjale, tírame todo Mándame Paola, mami déjale, tírame todo ¿Qué fue, Rami? Te lo hago el salla, que esto se pega Compa, lleva al salla, compa a la playa Ya llevo al finalito, y la monta en el caballito Y dame Paola, en la última goza Con la mide, calentiramiento Que se puede llevar el guapo, que esto se ve la Ay! Eso está bueno, Nani! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? La gente que está allá atrás, ¿cómo la está pasando? ¿Bien? Bien